Asómate al mundo, dame si eres natalena, quiero verte, asómate a la ventana Si biribai vai, si biribai babai babai babai, babai babai Oye, come y pega, oh Si una vez dure, no volveré a enamorarme Hoy me retraso de mi decepción Si una vez digue mi corazón cuando abriré Me doy cuenta que no mando en mi corazón Tú me produces la sensación que me conduce A llegar al pie de tu ventana Ven y asómate, cajitas que no quiero verte O comandar de la noche que eres natalena, cojaréte tu burro Bota, cojaré tu burro a la ventana, reina soma de amor, traje serenata, reina quiero verte, asomate a la ventana. La luna será testigo de lo que siento por ti, hazme lo que más feliz de mí, dime que sí, ya no darte pena, que yo quiero verte, estoy ansioso por tener tus labios con mis labios. Venga soma de amor, traje serenata, reina quiero verte, asomate a la ventana, reina soma de amor, traje serenata, reina quiero verte, asomate a la ventana. Somos el mundo, somos la supremacía, para que nosotros estamos en otro nivel, yeah, yeah, yeah. Vamos a amor, quiero entregar a tu mano mi corazón, espero consigues hacer tu decisión, venga somate a la ventana. Venga soma de amor, traje serenata, reina quiero verte, asomate a la ventana. Eres muy bella, eres perfecta, mi corazón te eligió a ti, junto a los dos, tú marás feliz. Eres muy bella, eres muy bella, eres perfecta, mi corazón te eligió a ti, junto a los dos, tú marás feliz. Vamos a amor, quiero entregar a tu mano mi corazón, espero consigues hacer tu decisión, venga somate a la ventana. Venga somate a la ventana, venga somate amor, traje serenata, reina quiero verte, asomate a la ventana. Venga somate a la ventana, venga somate amor, traje serenata, reina quiero verte, asomate a la ventana.